Quiero tenerte cerca Quiero vivir contigo, quiero entregarte todo, quiero ser tu amante y tu amigo fiel Yo quiero ser tu abrigo, en las noches de frío, quiero ser aire fresco para estar contigo en noches de calor Y viajar contigo a un lugar bonito, donde solo exista felicidad Y viajar contigo a un lugar bonito, donde todo el mundo solo hable de amor Y viajar contigo a un lugar bonito, donde solo exista felicidad Y viajar contigo a un lugar bonito, donde todo el mundo solo hable de amor Quiero ser el perfume que llevas en tu cuerpo Y quiero ser el río, donde por las tardes salgas a nadar Yo quiero ser tu abrigo, en las noches de frío Quiero ser tu abrigo, en las noches de frío, quiero ser tu abrigo, quiero ser tu abrigo Quiero ser aire fresco para estar contigo en noches de calor Y viajar contigo, donde solo exista felicidad Y viajar contigo a un lugar bonito, donde todo el mundo solo hable de amor Y viajar contigo a un lugar bonito, donde todo el mundo solo hable de amor Un lugar bonito, donde solo exista felicidad Y viajar contigo a un lugar bonito Donde todo el mundo solo hable de amor Donde todo el mundo solo hable de amor Donde todo el mundo solo hable de amor